¿Qué tal amigos televidentes de nuestro programa de televisión Negocios? Hoy les estoy hablando para invitarlos porque hoy viernes 22 de abril a las 12 del día vamos a hacer un periscop desde la Feria Internacional del Libro. Vamos a hablar sobre historias de negocios altamente inspiradoras debido a que estamos justamente acá lanzando la colección de esos libros. Ya está el primero en el mercado y vienen dos más en camino. Así que muy pendientes porque les voy a hacer un resumen de las principales enseñanzas para el emprendimiento desde mi primer libro, Historias de Negocios Altamente Inspiradoras.